Y esta vida es siempre lo mismo con las amistades y con los amigos Se habla de que algunos son falsos, de la noche a la mañana ya son enemigos Claro que nada está escrito, las cosas rapidito han de ir cambiando Y entre más billetes pierdes, los falsos amigos se van a ir alejando Evito sufrir las penas y menos ajenas, evito los problemas No espero nada de nadie porque siempre fallan, no salgo de un dilema Mejor le doy pa' delante, con unas modelos mi mente se dispersa Odio las humillaciones, también las traiciones y las corrientadas Porque ya pasé, por eso aguanté los desprecios y tantas jaladas Odio a los ricos y arrogantes, ya no hay quien me espante Ya es cosa pasada Tengo mente maliciosa para hacer las cosas, que todo salga bien Yo digo que es por los golpes que tanto me han dado, pero estoy al cien Siempre es el mismo dilema, el rico es el tema, y siempre lo ha de ser Aunque es triste andar sin un peso, el frijo y el queso es la mejor comida Con leche recién ordenada, de una buena vaca y tortillas de harina Como recuerdo el consejo de mis pobre viejo, nunca se me olvida Ya pasé por todo eso, ya del dije rezo, de la vida arruina Ay no más, corridos verdaderos, la pura verdad